...choca contra otro que estaba estacionado. Su conductor estaba borracho. Hasta que es una historia más creíble. Lo que no se puede creer es que el testigo sea Batman. ¿Vos viste Batman qué pasó en el choque? Sí, pasó. Chocarás ahí, la puse toda la culpa. No me digas. Sí, sí. ¿Vos venías volando y viste todo? Sí, sí. ¿Vos venías volando y viste todo? Sí, vi todo. ¿Por eso Chocó te miró volando? Claro. ¿Y estabas con Robin? ¿Estabas solo? ¿Cómo venías? No, estabas con Robin. ¿Y dónde está Robin? No sé, pero... ...reloca, están todos drogados. Como yo, como yo, como yo. ¿Lo llevaste al hospital vos? No, que se muera, se son... ...como los canes. ¿Y Robin también? No, Robin está reloca, como yo. Robin está reloca, como yo. Robin está reloca, como yo. Robin está reloca, como yo.